Recalca, usted quiere ser presidente en el 2024. Sí, pero va a depender de la gente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba con el cantiller de Relaciones Exteriores de México, el marzo de Ebrard. Servido. Una de las figuras que más luminarias ha concentrado en estos cuatro años de gobierno de López Obrador. ¿Usted se imaginaba la complejidad del mundo en el que estamos viviendo cuando asumió el cargo? No, muy difícil de predecir. La verdad es que ha sido más complejo de lo que esperábamos. Tanto por la pandemia como por la nueva geopolítica. Ha sido más rápida. Ahora estamos en una especie de trampa de tucídides otra vez. Tan rápido. Usted ya ha tenido muchos puestos políticos. Ha sido secretario de gobierno, ha sido jefe de gobierno. En una de las épocas más brillantes de la Ciudad de México, en el Distrito Federal en aquel momento, ha sido diputado hoy cantillero. ¿Qué viene? Bueno, lo que viene, ya lo he comentado, estaré participando con miras al proceso 2024. Me he preparado muchos años para eso. Creo que tengo claro qué respuestas se pueden dar a una serie de problemas críticos del país. Uno es de seguridad, el otro es el tema del estancamiento económico. Necesitamos pensar cosas out of the box, como dicen en los países. No vamos a repetir lo mismo. Y por otro lado hay que consolidar el programa social del presidente. O sea, el sistema universal de salud es un reto mayúsculo. Todo el mundo lo da por sentado. Eso es que bárbaro. Entonces, ese solo reto justificaría todo un gobierno. Elevar la calidad de la educación o evitar la caída de lo que se ha pretendido ahora. Pasas de secundaria a educación media superior y se te desploma el número de estudiantes. Entonces, el acceso a la educación superior es muy pequeño. Entonces, ese programa social o plan social o la creación de un estado de bienestar en México pues va a ser una tarea de varias décadas, pero por supuesto que es otra cosa que hay que hacer. Y es un tema de cómo lo haces. ¿Es consciente que el que gane la encuesta de Morena va a ser el próximo presidente de México? Pues tendrá una muy buena posibilidad de hacerlo. Sí, en las anteriores precandidaturas el oponente era Andrés Manuel López Obrador. ¿Hoy quiénes son los obstáculos para que usted llegara a esa candidatura? Pues obstáculos, si va a haber ese proceso en los términos, no vería yo. No digo por presunción, sino simplemente por número de años, por presencia en el territorio. Pero es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que de pronto tengas resultados totalmente novedosos. Siempre puede ocurrir, pero yo diría que obstáculos como tal no los veo. Si no fuera por Morena, ¿habría abarajado otra posibilidad? No, no, no. Yo soy parte de este proyecto. No sería nada serio pensar en que a cualquier costo lo vas a hacer. Entonces, la gente no te lo va a premiar. No es lo que les guste nadita. ¿Es que en algunos foros he escuchado que es la esperanza de la oposición? Imagínate tú, ¿la oposición qué es? O sea, el PRI y el PAN es contra lo que hemos luchado juntos hace tantos años. No me veo ahí en ningún escenario. ¿Qué ha sido lo más complicado de trabajar con Andrés Manuel? ¿Ya es la segunda vez que trabaja directamente como secretario de Gobierno primero? Con Andrés Manuel yo no tengo nada complicado. Yo tengo un muy buen diálogo con él. Entiendo muy bien lo que quiere hacer. Coincidimos. Lo más complicado es que el conjunto del gobierno siga las mismas orientaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con tu campo, porque son iguales. Entonces, tienes que hacer muchos consensos, tienes a veces mucho tiempo, pero bueno, es inevitable. ¿A qué se deben los ataques de la oposición? ¿Y qué les diría a aquellos que no se han dado cuenta que en 2018 ha habido un cambio? Yo diría que la oposición, bueno, siempre es un poco injusto hablar de la oposición, porque puede haber muchas dudas, pero todavía no se entera muy bien de qué sucedió. Hay mucha nostalgia en las élites políticas del país. Es más, no vinieron a venir lo que sucedió, no lo vieron venir. Todavía poquito antes de la elección. Entonces, este es un cambio que llegó para quedarse. Habrá nuevas oposiciones, seguramente, pero ya la oposición tradicional mexicana no tiene futuro. Yo no la veo. Ahora vamos a hacer un test más corto. ¿En México es difícil ser mujer? Yo creo que todavía es difícil. ¿Ser miembro de la comunidad LGBT? Más. ¿Indígena o morena? Es una desventaja todavía. ¿Cómo? En esta ocasión no vamos a definir a políticos ni a compañeros, pero vamos a definir a gente que usted tiene bastante relación o son figuras mexicanas. ¿Ya le desapareció? También es una tarea enorme la que he hecho ahí. ¿Carlos Alazaqui? Muy negativo, ¿no? ¿Vicente Fox? Fallido. ¿Y Veragora? Muy abusiva. ¿Enrique Pina Nieto? Igual la oportunidad perdida. ¿Qué llamas a la asistencia mexicana que va a ir a Catar? Que hay que prevenir muy bien lo que va a hacer. Vamos a un país que no, hay muy pocas personas que hablan español, el sistema legal es totalmente distinto al nuestro, hay una serie de restricciones importantes, el alcohol, la violencia, hay también restricciones para las mujeres. Entonces, todo eso lo tenemos ya en redes, lo tenemos en el Centro México, vamos a tener todo un equipo allá, pero yo sugeriría, por ejemplo, que quien no tenga su hotel reservado va a tener problemas muy serios. No es como en otros mundiales que llegabas y luego ves el hotel. Todas esas recomendaciones las estamos haciendo todo el tiempo. Y ya para terminar, recalcar, ¿usted quiere ser presidente en el 2024? Sí, pero va a depender de la gente. Gusto saludarte. 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 Gracias.